Todo en orden. Mi amor, yo creo que puedes ir avanzando al avión, ¿sí? De ahí te alcanzó. No, no, mi amor, yo te espero. Vamos juntos. ¿Por qué sudas así? Porque es que hace mucho calor, ¿no lo sientes? Toma, toma, sécate, sí. A ver. Señor, ¿podría poner su maleta sobre la mesa? Vito. ¿Podría abrirla, por favor? Señor, sí. ¿Qué pasa? Tu amor. ¿Ya podemos irnos? Sí, sí, por favor, deje que vayamos al avión. Aún no. ¿Puede poner su mochila sobre la mesa? ¿Mi qué? Su mochila. Tengo que revisarla. Pero, pero, pero si es una mochila común y corriente. Sí, es una mochila. Pero usted podría ir transportando sustancias ilícitas en su equipaque. ¿Yo? No, pero ¿cómo cree? Míreme. Mi amor, dale la mochila, que la revise una vez para poder irnos. Ya. Entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Este paquete. Es un paquete. Sí, ya sé, pero ¿qué contiene? Medicina natural. ¿Medicina natural? Sí, sí, sí. Y para, para el gordo Bonifaz. Gordo Bonifaz. Sí. Sí. Se lo, se lo manda, se lo manda su papá. Que también se llama gordo Bonifaz. Sí, 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 es un poco confuso. Jimmy, ¿de dónde sacaste eso? Mi amor, no, 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 es un, es un paquete que no, no tiene nada de extraordinario. Sí. Bueno, vamos a abrirlo a ver de qué se trata. Medicina natural. Quedan detenido por tráfico ilícito de sustancias prohibidas. Mi amor, mi amor, mi amor. Te acúlpame, perdóname, 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 perdóname. Por favor, no, 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 eso es natural. Cállate, 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 cállate. Esto debe ser un error, nosotros no somos burrios. Señora policía, ella, ella está diciendo la verdad. Sí. Ella no tiene nada que ver con esto, no tiene la culpa, el culpable soy yo, yo soy el burro. Jimmy, ¿por qué trajiste ese paquete? Que era un encargo para el amigo de mi tío, el gordo Bonifaz. Ese cuento del amigo ya la había escuchado antes. ¿Cómo se te ocurre traer un paquete sin saber su contenido? Todo el mundo sabe que eso no se debe hacer, Jimmy. ¿Por qué me iban a dar una propina? ¿Qué? Eso no te hizo desconfiar. Ay, me dijeron que era medicina natural. Por favor, acompáñenme. No, 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 perdón, 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 perdón. Perdóname, tú ánate, tú ánate, tú ánate. No puedo ir, no puedo. Sí, pues. Que se vaya, que se vaya. Aeropuerto Jorge Chávez, Lima. Dos jóvenes rumbo a España. Una actitud sospechosa. Un paquete que activa las alarmas de la policía. Si se logra comprobar que la sustancia es ilegal, el destino de esta pareja seguramente será la cárcel. No puedo creer que me hayas hecho esto. Jimmy, yo me bajé del avión para buscarte, para pedirte que tengamos un futuro juntos en España y mira lo que me haces. No me digas nada, ¿sí? Has arruinado mi vida, mi carrera, mis sueños. ¿Ahora qué le voy a decir a mi papá? Perdóname, perdóname, perdóname. Yo no pensé que esto iba a pasar. Tranquila, en este mismo momento yo lo voy a solucionar. Tú te vas a ir a España y todo va a estar bien. No vas a truncar tu futuro por mí. Señor policía, señor policía, por favor, venga. Tengo algo que decirle. ¿Se acordaron algo más? Señor policía, mi enamorada es inocente. Toda la culpa la tengo yo. El paquete estaba en mi mochila. Le pido, por favor, por favor, que la dejen subirse al avión y se vaya a España para poder hacer su señor realidad. Mira, muchacho, de aquí nadie se mueve hasta que comprobemos el contenido del paquete que lleve en su equipaje. Por favor, yo solo quiero irme a España a estudiar ya se lo dije. Sí, señor, señor. Mi enamorada es una chica buena, sí, responsable, es inteligente, con buenos valores y una buena familia. Por favor, no arruinen nuestras vidas, señor policía. Ustedes mismos se la han arruinado al aceptar llevar ese misterioso paquete. Ahora cada uno va a tener derecho a una llamada para que sepa a su familia que están detenidos aquí en el aeropuerto. A ver, ¿quién va a llamar primero? Felicia, yo creo que debería llamar a la señora Francesca para que le diga al doctor Cruz que venga y vea nuestro caso. ¿Cómo voy a llamar a Francesca? Para ella, para mi papá, yo estoy en San Sebastián. Pero si no lo hace, seguramente vamos a acabar en la cárcel. ¿Y tu familia no conoce a un abogado? No. Por cualquier problema llamamos a Chamán, pero no creo que él vaya a ayudarnos en este caso. Bueno, ¿quién va a llamar primero? ¿Aló? Aló, tío Pepe, soy yo, Jimmy. Sobrino, es Jimmy. ¿Qué novelas? ¿Pudiste deshacerte de la cuestión? No, no, no me han dejado viajar. Sigo en el aeropuerto. ¿Cómo que no te dejaron viajar? Tío, me han detenido, me van a meter a la cárcel. Por favor, ¿puedes decirle a mi amigo que contrate a un abogado para que me salve de esta? Sobrino, tranquilo, no llames a ningún abogado. Pronto te van a soltar. No, 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 tío. Alesia y yo nos vamos a ir a la cárcel. ¿Alesia está contigo? Sí, sí, tampoco le han dejado viajar. Pero, ¿ella no ha llevado ningún paquete? ¿O sí? No, no, pero sospechan de que tiene sustancias ilícitas en el cuerpo. Bueno, si el paquete sale positivo nos van a meter a rayos X. Por favor, por favor, tío, por favor, dile a mi mamá que contrate a un abogado. Sí, sí, por favor, se me está acabando el tiempo. Ya nos vemos. Chao, chao, chao. Pero creo que se nos pasó en la mano, compadre. No, ¿cuál mano, compadre? Si Jimmy no está llevando nada ilícito. Sí, sí, tienes razón, sí, vamos a darle la buena noticia a la Charo, compadre. Chico, ya está muy tranquila, ¿cómo te sientes? Sí, te veré un poco mejor, no sé si... No, 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 no. Vamos a copar. Eh, Charito, te traemos buenas noticias. Excelentes, diría yo. ¿Qué pasó? El Jimmy no viajó a España. Tu deseo se cumplió, Charito. Sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la policía lo atrapó en el aeropuerto intentando transportar sustancias ilícitas y están a punto de mandarlo a la cárcel. ¿Mi hijo va a ir a la cárcel? ¡Cállate, eso! ¿Qué le pasa? Porque es la verdad, Jimmy nos acaba de llamar si uno lo compare. Claro, sí, sí, lo capturó, pero no hay de qué preocuparse, no lo vamos a meter preso. ¡Claro! Todo va a salir bien cuando la policía se dé cuenta. ¡Claro! ¿Cuando la policía se dé cuenta de qué, par de tarados? ¿Van a contratar a un abogado? Será mejor que llamas a la señora Francesca y le pidas ayuda. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso si mi papá sentara me mata? Mi amor, la señora Francesca nos quiere mucho y seguramente nos va a ayudar. Además, podría guardar el secreto y no contarle a tu papá. Bien, señorita, es su turno. Es nuestra única esperanza. Otra vez, número desconocido. Ronald me confirmó que les habían decomisado todos los teléfonos a las delincuentes esas. ¿Aló? ¿Aló? Mira, desgraciada. No sé cómo conseguiste otro teléfono. Francesca. Hola, soy Alicia. Disculpa, ¿puedes hablar? ¿Alecia? ¿Alecia eres tú? ¿Ya te instalaste en San Sebastián? No, estoy en Lima, en el aeropuerto. Pero si saliste hace dos días, ¿tanto tiempo se están demorando en remarcar tu vuelo? No, el vuelo no se atrasó. ¿Entonces qué pasó? La policía nos detuvo. ¿Qué cosa? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? No, no, yo no hice nada, Francesca. Jimmy llevaba sustancias ilícitas en su equipaje en mano y por eso la policía nos detuvo a los dos en el aeropuerto. Por favor, Francesca, ayúdame, consigue un abogado, no me quiero ir a la cárcel. No, no, claro que te voy a ayudar. Voy a avisarle a tu papá, él tiene gente conocida que podría... No, 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 por favor, no llames a mi papá, solucionalo tú sola, te lo pido, Francesca. Ya se acabó el tiempo, por favor, llama al doctor Cross, que nos ayude, te lo pido. Ronald, eso yo, ha ocurrido otra emergencia.